3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 12 13 13 16 16 16 17 17 17 20 21 22 21 22 22 23 23 24 25 25 Acto de transformación de la banda correspondiente de su majestad. La banda correspondiente de la banda correspondiente de su majestad. La banda correspondiente de la banda correspondiente de su majestad. Hacia la celebridad de la banda correspondiente. En las notas para el revuelo reiteramos el agradecimiento especial a cada uno de ustedes, el público presente, en especial a los maestros y maestras de la institución educativa, a la comunidad, pero también a los padres de la niña. Gracias.